¡Suscríbete al canal! No van a sacar ninguno más, porque no sé por qué la gente siempre pregunta lo mismo Solo son 14, todos los meses son 14, no van a sacar ninguna adicción ni nada, no, son 14 Ni 15, ni 16, no, no, 14 Si te pierdes uno, ya no puedes realizar el desafío más tocho, que sería el Icono o Suárez Así que bueno, y aparte chavales, como no, han sacado nuevos SBCs Y mejoras, ojito a esto, tenemos la mejora de la Bundesliga Que son prácticamente muy parecidas a lo que viene siendo lo de la Premier Como veis piden aquí oro y química 40 Y donde es la mejora Premium, o mejora más 81 Piden 11 jugadores únicos de la Bundesliga, ahí lo tenéis Así que ya sabéis chavales Como os dije en Discord, que tenéis abajo el enlace en Discord Que compraréis jugadores de la Bundesliga de oro únicos al precio más bajo ¿Por qué? Porque ahora se va a disparar esto y estará el SBC carísimo Como pasó con la Premier, porque también hay jugadores tocho Así que seguramente que suba muchísimo este SBC Y aparte de estas dos mejoritas y del trueque, tenemos al señor Musa Marega Que me parece un bicharraco este hombre Es un espectáculo, 95 de ritmo, 92 de tiro 97 de físico chavales 99 de resistencia, 99 de precisión de cabeza Es un hombre para ponérsela de cabeza Y reventar a todo el mundo Porque es que es una mula este hombre 92 de definición, la verdad que está bastante bien la carta Lo único malo es hacerle la química Que tendría que hacerlo uno con iconos y tal O con líganos, obviamente, ¿vale? Porque otra forma difícil de hacerle química O no sé que te juegues con todo el aporto Lo digo mucho Pero vamos, vamos a mirar lo que pide el SBC, ¿vale? El precio ahora mismo no sé por cuánto estaría Pero supongo que será por 200.000 monedas Porque fijaros las plantillas que son La primera plantilla sería con 84 de media y 2 IF Y nos dan un sobre de jugadores electro únicos, ¿vale? Y el siguiente sería una plantilla de 85 con un IF Y aquí nos dan un sobre de jugadores top de oro, ¿vale? De 45.000 Así que, bueno, más o menos estará por ese precio De todas maneras, vamos a meternos en FUTBIN A ver si se ha actualizado un poquito esto Vamos a ver Pues nada, Marega sigue igual, ¿vale? Como veis, otro que vale 8.000 monedas Y las mejores ya están por 12.000 Seguramente que se pongan a 20.000, ¿eh? Ya lo veremos, chavales Ya lo veremos Así que, bueno, después de haber visto a este Marega Que me parece un monstruo, la verdad Que es un monstruo Vamos a mirar el tour de que, chavales Como no, a completarlo Y el icono Me gustaría hacer otro vídeo aparte Donde vosotros Si os vais a hacer el icono también Me pasaré esa replay Y lo hacemos todo en vídeo, ¿vale? Metemos un montón de iconos en vídeo Os voy a dejar el enlace a Discord En la primera línea de la descripción, ¿vale? Para que os paséis por allí Es gratis Os metéis y ya está Y ahí, pues me decís Cuando podáis que os grabe el icono Acordamos una hora cada uno Y así hago una recopilación De todos los sobres de iconos Que creo que estaría bastante bien Incluido el mío, obviamente, ¿vale? Porque yo voy a coger el icono No voy a coger a Suárez Así que nada, chavales Vamos a hacer el tour que vale Como dije Os dije por Discord Os dije en vídeos y tal Os dije Comprar holandeses Porque lo van a pedir Seguramente que pidan holandeses Lo único que yo no contaba Era que pusieran 10 únicos en la SBC Pero bueno, así podía meter un holandés Yo, por ejemplo, tengo aquí este Martins Indy Que me costó 400 monedas Así que fijaros A lo mejor ahora está incluso más caro Porque al pedir holandeses Fijaros Ahora vale 750 empuja Es una locura esto de los SBCs Como suben los precios de los jugadores Y bueno, nos pedían 2 holandeses Nos pedían 3 ligas mínimo 4 del mismo país como máximo Jugadores únicos 10 Valoración 79 Y química 80 Yo me he hecho una Premier Como veis ahí Y luego por aquí Pues he puesto este Este inglés que tenía aquí en el club Pero vamos Podéis también poner un jugador de la Premier Que no pasa nada, ¿vale? Aunque claro Piden 3 ligas mínimo, ¿vale? Así que Lo bueno es que este Me cuenta como una liga más Así que aquí Estaría bien que hicieras Un SBC para ciudad este, ¿vale? Os voy a poner los jugadores Pero realmente A ver Tengo que mirar Lo que es la lealtad y tal A ver Restando jugadores Creo que no os daría Justa, justa lealtad Porque claro Tengo puesto aquí a Güelle de MCD Así que si ponéis aquí un central Mejor, ¿vale? Aún así voy a poner los jugadores Tenemos aquí al señor Bundland Tenemos a Uriere Aquí tengo a Güelle Pero prefiero Que pongáis un central De la Premier Antes que este hombre Luego tenemos aquí a Martins Indie Tenemos aquí a Martins Indie Tenemos a Keh Tenemos a Yeramolenko Mili Bojevic Henderson Sinclair Richard Lisson Y el señor Gray, ¿vale? Vamos allá, chavales Vamos a completar Este Tureque Que ya tendríamos los 14 Venga, vamos allá Se viene Siegman Llevamos esperando a este hombre Toda la semana Y no sabíamos Si lo sacarían hoy En martes Al final ha sido hoy Menos mal Así que ahí está Tenemos a Siegman Aparecen los paneles Y tenemos A esta última Carta de Tureque De Mayo, ¿vale? Ahí está, chavales Central Del FCM Siegman Un saludito Que te vas a ir En poco tiempo A tu casa Porque te voy a mandar fuera Para coger ese icono Ojalá tengamos Sorte en el icono Y sea usable, ¿vale? Ahí tenemos a Siegman Lo cogemos, chavales Ahí está Vamos a guardar a este hombre Y por cierto Si habéis dado cuenta Habrá dicho ¿Cómo puede ser Que el otro día tenía 340.000 monedas? Así que ahora tenga 562 ¿Por qué, chavales? Me ha salido Algo bastante tocho En Squad Battle Una carta que yo pensaba Que valía poco Y al final La he vendido por 200.000 monedas Así que Os voy a dejar aquí La recompensa, ¿vale? De Squad Battle Para que veáis El jugador Que me dejó un poco loco Yo te lo juro Que pensaba que no valía una mierda Pero bueno Así es, chavales Os dejo aquí con la recompensa De Squad Battle Y lo dicho Si queréis que abra Vuestro icono de trueque Por favor Bueno, a lo mejor Los habéis abierto ya Espero que no Pero si lo tenéis Por abrir Y queréis Yo que sé Que lo suba aquí al canal Con toda la recopilación De los iconos Tenéis el mensaje ahí En Discord O me podéis poner También en comentarios Aquí en YouTube O habladme por Twitter Me podéis hablar Por un montón de sitios ¿Vale? Para que os abra El icono de los trueques Así que nada, chavales Ahora sí Os dejo con la recompensa De Squad Battle Que por cierto Me dice Elite 1 Que locura Ahí las tenéis, chavales Bueno, chavales Aquí tenemos la recompensa De Squad Battle ¿Vale? Vamos a recoger Ese trueque Que sería el décimo tercero Y ya sabéis Que solamente queda uno Que lo tienen que sacar En SBC ¿Vale? Así que bueno En este caso Me hice Elite 1 ¿Vale? Porque jugué FUT Champions Y lo acabé El sábado ¿Vale? Me metí ahí una tralla Increíble Tengo el oro 1 Así que veremos a ver Los jueves 6 Suerte con los rojitos Y bueno Vamos allá, chavales Recompensa de Squad Battle A ver qué me sale Venga Tenemos sobres Bastante interesantes Así que vamos a ver Ahí lo tenemos Elite 1 Hace un montón Que no jugaba tantos partidos De Squad Battle Como tuve tiempo Para jugar el domingo Pues me aburría Ahí mientras jugaba Un poquito y tal Y bueno Tenemos dos sobres De 55.000 Y 30.000 monedas ¿Vale? Recogemos ese cone Ahí está Ahí lo tenemos Y ya como veis Si miramos la plantilla Uy Qué desagradable Plantilla de Luis Figo Qué desagradable Por favor Prefiero ni verlo Venga, sí Miramos la plantilla Así un poco Y fuera No me interesa La verdad No me interesa Luis Figo Hasta luego Judas Vale Vamos a ver La plantilla Después de este Hateo a Figo Y fijaros Que solamente nos queda Este hombre Que es Siegman ¿Vale? Que sería el último trueque De este mes Para recoger el icono O el Luis Suárez ¿Vale? Yo voy a coger el icono Seguramente Así que bueno Ahí tenemos a Siegman Y tiene que salir en SBC Pues si no sale hoy Tiene que salir estos días ¿Vale? Así que bueno chavales Vamos con los sobrecitos Tenemos dos sobres De 55.000 Y abre que nos sale Venga Primer mega sobre único Vamos allá Camina chavales No te creo Ojo que es Tots Ojo portugués MCO Bruno Fernández ¿No? Ahí está Bruno Fernández Buen revulsivo Pero No creo que lo use mucho La verdad Así que miraremos Su precio y tal Y a ver si merece la pena Por lo menos venderle Ahí tenemos Bruno Fernández A ver si hay otro Tots De buenas medias debajo Que sea la hostia O una buena carta Yo que sé Bueno Bruno Fernández 94 de media MCO Tots de la liga Nos Y a ver Que tenemos debajo Venga Quedamos Vamos a ver Bueno López Y poquita cosa Bueno A ver cuando vale Bruno Fernández Ojo que vale 154.000 monedas Empuja Pues chavales Yo pensaba que Pensaba que era un jugador Que digo Se venderá por 50.000 O así Que no Que no Que se vende Que se vende Pues Bruno Te voy a vender Si o si Chavales Pero vamos Me ha dejado un poco loco Vale Pues nada Esto para la lista Increíble Pero nos hemos sacado Bastantes moneditas Aquí lo tonto Venga Siguiente mega sobre Este ya no camina Este ya no camina Pero a ver Que hay aquí debajo Savik No Es Savik No hay otro Es Savik Bueno pues ni tan mal Hemos sacado Casi 200k Lo tonto con el Bruno Fernández Me ha dejado Bueno venga Savik Y debajo No habrá casi nada Ya Guaita Matié Nada Aoriel Bueno Yo Vamos Ni tan mal La recompensa Ni tan mal Élite uno Y nos dan ese Bruno Así que Perfecto chavales Me parece La mejor recompensa Que podía haberme salido Brutal Brutalísima It's all right Hush Jajajajajajajajajajajajjajajajaja Gracias.